Ante la finalización de las no-fiestas y de su aumentar la seguridad en nuestras calles, con mayor presencia policial y de voluntarios de Protección Civil y del Ayuntamiento, quisiéramos agradecer a todos los vecinos, a todos los hosteleros y a todos nuestros peñas su buen comportamiento y su responsabilidad ante la situación que estamos viviendo. También en esta semana de no-fiestas se ha aumentado la limpieza de nuestras calles y se ha desinfectado aquellos puntos claves del municipio. Gracias a todos volveremos más fuertes en 2021.